Antes de cambiarla, la adaptación creo que es muy afortunada porque muchas cosas que están narradas en tercera persona suceden en primera persona en la obra de teatro. Muchas escenas que están narradas desde el narrador suceden en la obra de teatro. Vemos una escena, por ejemplo, justo la que acabas de leer, que yo me encontraba en la pequeña sala de estar y recuerdo que mi mamá llegó y esto, entonces sucede la escena, entonces el niño está en la sala de estar y llega la mamá y sucede la conversación y suceden los diálogos que no suceden a nivel narrativo en la novela y solo como de una manera... Enfrentas a la muerte en este texto. Sí. ¿Qué es para ti la muerte? Híjole, pues un enigma enorme, un estado con el cual creo que aprendemos a vivir y a convivir, una especie de resignación, pero es un abismo inexplicable. ¿Te ayudó tu libro a entender más este proceso? Eso me confundí más. No, no, sí, sí, definitivamente creo que, bueno, vivimos en un mundo tan sobresaturado de información y de tendencias y de filosofías y de corrientes filosóficas y de autoayuda y de tanatología y de gente que dice la muerte es solo un paso y la trascendencia. Acabo de vivir un episodio bastante trágico hace algunos días y cuando te vuelves a enfrentar, vuelves a experimentar el mismo trancazo y el mismo desconcierto, la misma... el que se acabe todo bonito, el que desaparezca todo de un día para otro y que la vida siga adelante como si no pasara nada. Eso se me hace... Hasta se te enchina. Sí, 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 es muy difícil, es muy difícil... El decir adiós a alguien y tener que continuar en el camino, ¿no? Así es, así es, el aprender a vivir sin tus seres más queridos, recordarlos, porque sí, en efecto no se van, ¿no? Creo fielmente en... Mientras uno los tiene en su corazón, ahí están vivos. Ahí están, ahí están, y hay que aprender a vivir con su ausencia y el tiempo, el tiempo es el único que... el único aliado, el único... Porque la novela arranca con la muerte del padre. Así es. Arranca con esa noticia, ¿no? Con esa noticia. De que... el que se nos vaya un... un padre ya siendo pequeños o adultos... Así es. Es duro y marca mucho. Total, absolutamente. La búsqueda del padre es el tema más recurrente en la literatura universal desde el principio de los tiempos. Ahí está un... Digo, es un padre... Pedro Páramo se casa con Verónica Castro. Es la búsqueda del padre, la búsqueda de identidad y del sentido de la vida. El entender por qué estoy aquí o qué hago aquí. Y si no tengo ese referente tan importante como lo es el padre, que significa esta guía y esta batuta, de alguna manera, de dónde estoy, y me encuentro extraviado y no encuentro mi identidad ni mi lugar en el mundo. Y justo la catapulta de esta historia es que yo llegué a la edad que tenía mi padre cuando murió y crucé esa línea y dije, ¿cómo... ¿Qué significa esto exactamente? ¿Cómo es posible, no? O sea, es una raya en la vida muy intensa, o yo la viví de una manera muy intensa. ¿Tú padre a qué edad muere? 32 años. Ok. ¿Y si es algo que te marco así? ¿Qué edad tenías tú? Yo tenía 5. 5 años. ¿Muere en un accidente, como en la novela? En un accidente. En un accidente. ¿No fue de hospitales? No, 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 fue una muerte muy rápida. Y marcó tu vida. Y aquí lo vuelves a enfrentar, ese recuerdo. Lo vuelves a... Haces tu catarsis. Sí. Tu catarsis, te vas curando, lo vas recordando y lo vas procesando. Voy uniendo las piezas, las pocas o piezas que tengo sobre el rompecabezas de su vida, de su vida antes de mi existencia y a partir de mi existencia. Y eso es lo que me ayuda de alguna manera como a dibujar este personaje tan vital en mi historia y que ahora sí que como dijera Yuri, su recuerdo es a Nakoto Gris. Sí, literal, ¿no? Entonces, sí. Oye, esta música la vas a hacer. Claro, no imagínate. Ya hicimos. Entonces. ¿Cómo ve? Ah, pues será un placer leerlo. Para mí va a ser un gran privilegio que lo lea, que lo diga. Esto se lee en una tardecita. Tranquilo, que nadie interrumpa. Y inmediatamente que la lea, pues tendré que volverte a llamar. Por favor. Y vas a tener que venir. Y vas a... Porque además el joven se nos va mucho a Los Ángeles, tiene mucha... Es muy... Eres muy llamado allá. Ay. Bendito Dios, porque gracias a Dios tienes trabajo y puedes andar de un lado a otro. ¿Te ha afectado o te ha ayudado más el no tener un lugar exclusivo donde trabajar? No, creo que me ha facilitado la posibilidad de trabajar en distintos lugares. Empiezas en Argos. No. Bueno, sí. En realidad, mi primer... Lo primero... No. Lo primero que hice fue en Televisa. Precisamente aprendiéndole a Benjamín Can, lo busqué yo cuando recién llegué a la ciudad a estudiar la carrera de teatro. Lo busqué, lo busqué, porque yo traía escrito un piloto para una serie y... ¿Qué tú escribiste? ¿Qué tú escribiste? Ajá, yo escribí con los compañeros y ahí teníamos la inquietud y le hago un anillo de hacer una serie. Y me presentan a Benjamín Can, lo conozco, me dice, estoy a tus órdenes, búscame. Yo le dije, yo me quiero venir a la ciudad, quiero estudiar actuación y me hizo algunas recomendaciones. Cuando me vengo ya a instalar a México, lo busco y me dice, voy a empezar una telenovela, voy a empezar una telenovela. Vente, te invito a que me acompañes todos los días, a que te metas a la cabina, a que aprendas. Si quieres, mi invitación está abierta. La telenovela era la otra, una de las últimas telenovelas de don Ernesto Alonso. Y yo, pero sin chistar, dije que sí, por supuesto. Ah, estás como un chamaco. Sí. Y literal, me aventé, no sé cuántos capítulos hayan sido, pero muchos, por lo menos unos seis meses, literal, sentado atrás en una de las cabinas de Televisa, aprendiendo y viendo cómo dirigía. Y tráeme unos agua o de esto, o baja al set a preguntar esto, o toma tiempos de escenas. Y literal, en la mañana hacía eso y en la tarde me iba a la escuela, estuve en Casa Azul. Y un día Benjamín me dijo, órale vas, vamos a hacer una escenita, vamos a hacer un personaje. Y me aventó y hice una escenita ahí en la otra. Y después hago unos capítulos en Daniela, una telenovela de Argos que protagonizaba Litsi, precisamente. Que ahora es una de tus mejores amigas. Y me invitan, me sacan, ¿no? O sea, me sacan de la escuela para hacer esto. Y realmente mi carrera empieza en el teatro. Primero empiezo haciendo una obra que se llama La obra del bebé, que es un texto de Eduard Albi, un gran dramaturgo. También. Ganador del Pulitzer. Hermoso, hermoso. Y hago esta obra y posteriormente La cabra, o quien es Silvia, que es ganadora del premio Pulitzer, que es una tragedia magistral también de Eduard Albi. Me invitan a, empiezo en Teatro UNAM, me invitan a hacer Colette de Jiménez Calante. Y mi examen de titulación Te Odio, también un texto de Jiménez Calante. Y ya mi carrera en televisión empieza algunos años después de seguir haciendo teatro, seguir haciendo teatro. Y en el teatro se hacen los buenos actores. Así es, maestro. Así fue, la verdad. Eso que sí. No hay mejor escuela que una tabla. Así es. Y la verdad, y he tenido grandes maestros, y me refiero a los textos, grandes textos, tanto la obra del bebé como La cabra, de Jiménez Calante Colette, Te Odio. Y tuve la oportunidad de hacer un texto maravilloso que se llama Unos Cuantos Piquetitos, que es una obra alrededor de Frida Kahlo, que estrenamos en un festival internacional de teatro en Holanda. Y giramos allá algunos meses y fue una experiencia, perdón, alucinante. Y después, después viene la televisión. Pero en realidad yo mi carrera de televisión la empecé en Televisa y se la debo a las telenovelas que hice en Televisa, siempre lo he dicho. Y siempre, además, soñé con trabajar ahí, con hacer telenovelas ahí. Y afortunadamente, todavía me tocó de las últimas telenovelas que mucha gente haya visto o que todavía coinciden. Que mayormente no han tenido y que además se quedó con el... Volverá, ¿no? Tal vez. Sí. Con la intención de ir a una segunda parte de Estela Carrillo. Ah, bueno, sí, Estela Carrillo. Antes de eso, ¿cuáles fueron? Bueno, hice Pasión con Carla Estrada. La de los piratas. La de los piratas. Carla productora dinámica, audaz, vanguardista, aventada, este... Perfeccionista. Pues ahí iniciaron muchos. Es la primera novela de William Levy. Sí, sale Sebastián Rulli también. Sí. Fernando Columbo. Todavía esas novelas no estaban tan alejadas como ahora. No. De que ya la gente ya las tiene muy alejadas. Pasión, ¿qué otra más fue de las que tuviste? Y luego hice Al diablo con los guapos. Que fue hermosa. Hermosísima telenovela. Un rap villano. Sí, una adaptación de La Muñeca Brava, Argentina, que fue un trancazo. Aquí fue una telenovela a las cuatro de la tarde. Una telenovela que para el horario tiene los ratings. Teníamos los ratings que hoy tiene una telenovela a las nueve de la noche. O sea, tiene 19, 20, son telenovelas a las cuatro de la tarde. Fue una novela y todavía había un público de novelas. Totalmente. Y en Estados Unidos... Y esa sí era la clásica novela rosa. Totalmente. Total y absolutamente. Y en Univision, antes no volteaban tanto a ver Univision y no importaba tanto como ahora, que de hecho ahora estrenan telenovelas primero a Univision o el producto está pensado. En aquel entonces estrenamos... Estrenaron, perdón, Al diablo con los guapos a las ocho de la noche en Univision. Una telenovela a las cuatro de la tarde en México por primera vez. El programador, en aquel entonces que era Otto Padrón, el hoy esposo de Angélica, ¿vale? Decide meter esa telenovela a las ocho de la noche en Univision. Y rompe récord de audiencia. Tiene aún el récord de noche de estreno en Univision. Y por primera vez compite Univision en horario estelar contra la CBS, ABC, programas como Dancing with the Stars o CSI. La primera vez que los norteamericanos voltearon y dijeron, ¡Ah, caray! ¿Qué es esto que se llama Univision y está con ratings más altos a las ocho de la noche? Y eso fue al diablo con los guapos allá. Hace unos días una chica se me acerque y me dice, ¡Tú eres el diablo con los guapos! ¡Ay, era mi telenovela fue ahorita cuando yo era niña! Y le dije, ¡Nada! Tampoco seas así, todavía no intentes. Siempre pasa, ¿no? En esta comuna estaba Alison Loss, que iba a ser la gran protagonista. O sea, sí lo fue. Sí. Sí lo fue porque las dos novelas que hizo fueron exitosas, que fue esta y de Nombre del Amor. De Nombre del Amor. De Nombre del Amor. Fueron exitosas y que se retira, además. Y les dice, ¡Ahí les dejo! O sea, sí. De esas grandes protagonistas que ya no tenemos ahorita. Ahorita ya se dio una de las grandes estrellas de las telenovelas. Todavía con esa esencia como... Magia de Estrella de Renunciamiento. También desde una... Talía incluso en estas... Pero se la robó el amor. Se la robó el amor. Se la robó el amor y creo que... Y la religión. Que mira, estaba muy chiquita. Alison era muy chiquitita cuando empezó... Justo a la edad que se tiene que tener para ser la gran protagonista. Pues sí. Empezó bien y empezó en estelares. Doña Lucero León para que la encaminara bien. Lo que pasa es que ella empezó igual como Lucero, como las grandes estrellas, desde pequeña. Ella vino de Código Fama. Y luego hizo Amigos por Siempre y con Belinda y todo eso. Pues ya está casada y la gente la va a recordar siempre. Porque es la clásica novela de las que ya no vemos, de las que ya no hacen, de las que ya no tenemos esas protagonistas que tanto necesitamos para que el melodrama casero siga funcionando. Totalmente. Y que creo que es importantísimo. Y la gente, y lo digo abiertamente y sin pelos en la lengua, es muy ingrata. Muy ingrata con el género. La gente, los actores, muchos reniegan de haber hecho telenovelas o niegan... No tiene que renegar. No. A lo mejor no debemos estar orgullosos. Y alguien lo ha hecho por tener fama, primero, para después dedicarse a hacer el cine, porque ya soy famosa. Totalmente. Y yo creo que es el hijo malagradecido de la telenovela. O reniegan de las telenovelas o si dicen, ¿tú eres actor de telenovelas? No, yo no soy actor de telenovelas. Pues sí. Y hay los actores de cine que reniegan de los actores de telenovelas. Y es una contradicción. Y como que los toman como actores de segunda, si haces telenovelas, te vuelves actor de segunda. No, no es actor de segunda. El trabajo actoral de una telenovela es muy difícil. Totalmente. El que piensa que es fácil, no, es un trabajo de muchos capítulos. De dedicarse nueve meses a un personaje. Claro. En cuerpo y alma. La alma, doctora. Y respeto para todos. Hay grandes actores en las telenovelas. Yo soy fanático de las telenovelas. Y después, ¿qué vino? Después de las telenovelas, después de Al diablo con los guapos, vienen algunos programas unitarios ahí en Telemundo. Y luego vienen Mentiras, el musical, que también es un parte agua.